Hola chicas, vamos a tener un mini, una lección mini, ¿no? Hoy, ¿de qué se trata? Ana os va a explicar, ¿cómo? ¿Cómo se usa faltar y cómo se usa sobrar, que son dos verbos que se usan muchísimo en español? Sí, vamos a comentarlos en contraposición, ¿no? Usamos faltar, por ejemplo, cuando hablamos de dinero o de tiempo, ¿no? I don't have enough. Me falta tiempo para hacer todo lo que quiero hacer en el día, ¿no? Me faltan cinco euros para comprar, poderme comprar estos fantásticos chocolates, no sé. El verbo faltar, que es to lack, ¿no? o to be missing, to be lacking. Se puede usar con pronombre o sin pronombre. Puedes decir, faltan sillas. O puedes decir, me faltan... Me falta el aire. Me falta el aire. Me faltan tres euros, ¿vale? Entonces se puede usar con pronombre o sin pronombre. Igual que el verbo sobrar, que es lo contrario de faltar, que es tener demasiado, ¿no? Un surplus. Ajá, tener exceso, sí. Me sobra simpatía. Eso es. O sobran... ¿sobran qué? No sé. Sobran trastos en esta mesa. Sí, sobran trastos. Too many things on the table. Sobran trastos. Deberíamos quitar cosas, ¿no? Eso es. O me sobra una cuchara. Me sobra una mesa, por ejemplo. Pero el dinero nunca sobra. No, el dinero no. No hemos usado dinero para sobrar. Y cuando decimos, no hace falta que, ¿qué significa? No hace falta que... There's no need for somebody else to do something. Por ejemplo... Hacer falta es to need. Sí. No hacer falta... No need, no need for something. So puedes decir, no hace falta que vengas mañana a las ocho. Por supuesto, es trigger for something. Juntef. Pero también se puede usar en afirmativa. Y lo mismo, significa need, ¿no? Puedes decir, me haces falta. Que es como I need you, ¿no? Me haces falta, ¿sí? Sí. Y si decimos, ¿hace falta que también es un detonante para el subjuntivo? Hace falta... Hace falta que... Hace falta que... Hace falta que... Hace falta que... Hace falta que yo venga... Sí. Sí. Hace falta que yo venga mañana temprano. Es una obligación. Sí. Sí. Eso es. Pues muy bien. Muchas gracias por la lección mini. Adiós. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.